Enhorabuena, Jorifai. Hoy la receta está espectacular, pero quiero aclarar que nos has mentido. ¿Por qué? ¿Te has mentido? Porque Marcia tenía que hacer una receta que me he prometido en la anterior semana. Es cierto. Algo sucedió, Marcia, ¿por qué cambiaste la receta? Bueno, en realidad la acomodé, porque usaremos manzana como quedamos. Claro, y como de temporada, y si vas podrís, no estamos hoy día. Y varía un poquito, y en vez de usar quinoa voy a usar harina de avena, pero hemos variado un poco. Roto el corazón de alambera. En vez de usar chocolate, voy a usar el huevo. Voy a recompensar el próximo lunes. ¿Por qué me están amenazando? Bueno, ¿cuál es la receta que vamos a estar preparando hoy? Vamos a presentar a todo el país la receta para que hoy también tenga una receta y un día saludable. Pastel de manzana y novas. Necesitamos media taza de puré de manzana, cuarta taza de aceite de coco, una cucharada de canela en polvo, una taza de nuez, una taza de harina de avena, dos cucharadas de polvo de hornear. Para el pastel de manzana y novas, también dos manzanas, dos huevos, edulcorantes, cantidades necesarias. Oye, ¿para qué que se ve sabroso? Exactamente. Vamos a decir un poco lo que tenemos acá. Ingredientes que tenemos en casa. La manzana siempre hay fruta. Obvio. Y tenés hijos, también siempre vas a tener esto. Exactamente. El puré de manzana. El puré de manzana. También, ¿no? Se puede hacer el puré de manzana o se puede hacer de la manzana. Claro. No de la uva ni del durazno. De la manzana. Perfecto. También huevos, Dios tiene huevos en casa. Al menos David, pero los demás tenemos huevos en casa siempre. Este acá es canela molida. Canela molida. Azúcar impalpable. Y cerebro. Cerebro. Hormear. Hormeo para hornear. Cerebro para hornear. Exacto. ¿Cómo lo sabemos, no? ¿Cuáles son los ingredientes? Cerebro que pueden ser cambiados por almendras también. Ya. Y la harina de avena, que puede ser igual variada por harina integral y es avena licuada, ¿no? Perfecto. Hormeo para almendras y el aceite de coco. ¿Cómo tenemos que comenzar? Empezamos con lo seco. Vamos a mezclar la harina de avena. ¿Vale a ver el micrófono? Si no tenemos aceite de coco, ¿con qué otro aceite podríamos? Se puede utilizar el aceite normal. ¿Y el de oliva? No, el de oliva no, porque es muy fuerte el sabor. Ah, muy fuerte. Ok. Dos veces. Ya, ya, ya. Le voy a poner el polvo para hornear. ¿Ya aceite de coco? Ya. Tres. Tres. Y lo vamos a mezclar. Bien. Ya. Bate que bate. Primero lo seco, después lo húmedo. La canela, mucha canela. Ay, se huele a ver. Porque no hay mejor combinación que manzana con canela. Sí, sí. Obvio. Obvio. Parece que te está adulando nomás el día de hoy. A pesar de que cambié la receta. Se está esmerando. Sin motivo, la cabeza ya se va a hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! Se cabecearon los pobres. Bien, ya. Más bien, no te dio un pelotazo. Y dejamos reposar para que igual se active mejor el polvo para hornear. Ah, también en seco, igual funciona así. ¿Se activa igual? Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos por lo húmedo, vamos a usar dos huevos. Ya. Yo descubrí ya que ha sido una experta, eh, se para yema de clara. Ah, se para viernes. ¿Qué nos lleva con dos? Bien, perfecto. Ahí está, entonces. Y para nosotros, Alan, pasa por favor la sin picante. No, a ver. No, a ver. Cuidado las cajas, que no. No, no, a ver. Ustedes no vieron sus puertas. Muchas gracias. Aquí yo estoy lista. Muy bien, mientras están así, yo continúo con la gracia. Y... Mira. Adelante. ¿Le quiere quitar la pega? Ay, mira, y ya la Marcia, adelante. Te quiero ver, Ana, te quiero ver. Me encanta, vale, adelante. Vaya, hazte los brownies que dijiste que quería. Claro, quiero ver tus brownies. No me tiraran. Continúo. Eso fue con rabia, con raye, con rarra, rarra. Ya van dos, ya van dos, ya van dos. Se está revelando. Muy mal atratado, ojalá. Bien, exactamente. Vamos a agregarle a los dos huevos que estábamos batiendo el aceite de coco. Pueden oler que huele delicioso. ¿A qué huele? Aceite de coco. ¿A naranja? El puré de manzana. Sí, te lo voy a echar, ojalá. ¿Y eso qué es? El puré de manzana. Este lo hacemos y lo compramos. Lo hacemos, lo hacemos para evitar que se la conserva, ¿no? Entonces, callamos la manzana y ahí queda el puré de manzana. Ah, y listo. Pensé que era algo más cómodo. No, no se lo hace cocinar nada. Ah, ya, ok. ¿Qué más? ¿De qué te reís vos? ¿Y antes qué habíamos mezclado, por favor? Habíamos mezclado aquí la harina de avena, dos cucharadas de polvo para hornear y ahí tenemos la parte seca. Que la vamos ya a juntar con esto que está... Ah, se van a mezclar. Exactamente. Parece plátano o plátano. Más o menos. Podría ser otra opción, pero ya le cambiaría el sabor a la manzana. Pero parece plátano. ¿Y se puede ser tarta de manzana con plátano? Por eso digo que cambiaría mucho el sabor. Prefiero que no. ¿Pero pueden ser las dos? No, no queda muy bien que era la unión del... ¿Y dónde está mi gorra? No, no. No, no. Nigga. Ahí está el Nigga, llegó a sacar los potos, el Nigga. Buena textura que debe tener esto, Marcia. Así, como lo veis, bien humedito, que le da esa humedad del aceite de coco delicioso. Y luego le vamos a agregar lo que son las nueces picaditas y la manzana picadita en rodajito. Perfecto. Bien, perfecto. Ahí vamos. Clarísimo. ¿Vamos a comer rico? Todos lo mezclamos ahí mismo, ¿no? Ajá, sí. Luego se dejan unas partes para ponerlas encima de la manzana, pero después entra todo mezclado. Ok, perfecto. Todo en una sola mezcla. Clarísimo como el pan. Así da ganas de comer, ¿no es cierto? Saludable, bien rico. ¿Qué más puedo decir? Y huele bien, y huele muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal huele? Es que me recuerda a Navidad. Oye, huele muy bien. ¿Huele, Romy? ¿Pan Navidad? Ay, qué rico huele para Navidad. Bueno, nos quedamos en la cocina junto a Marcia. Hoy les probemos delicioso y saludable. Ya está Marcia el pastel de manzana y quedó delicioso. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? ¡Wow! ¡Huele a Apple! ¿Y a dónde has comprado esto? ¡Huele a Apple! ¿No tienen pez? Yo solo vi harinita, vi huevos, no vi la tarta. ¡Ay, de la tarta ahí! ¡Qué rico! Vamos a cortar para todo. ¡Bien! ¿Qué tenía esta harina? ¿Qué era? Era harina de avena. De avena. Harina de avena. ¿La puedes comprar o la puedes hacer, no? Exactamente. ¿Qué es? A mí solamente licuar la avena instantánea. Muy bien, me encanta. Súper humedita esta tarta por el puré de manzana. A ver, a ver. Oye, qué delicioso. A comer. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces, Marcia va a empezar a servir. Las chicas van a disfrutar. De esta manera, señoras y señores, hemos iniciado la semana. Marcia estuvo con nosotros con una súper mega receta. Espectacular. Marcia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes con más recetas saludables. Dicho esto, entonces, chicas, prueben y cerramos la cocina y nos vemos el día de hoy. Enhorabuena. 45.